El río está subiendo, imagínate ya, mira cómo viene, cómo está. Medios locales han reportado el desborde del río Grande en Matagalpa, lo que ocasionó anegaciones en el centro de la ciudad, donde incluso una persona se salvó de morir arrastrada por las corrientes en el barrio Francisco Moreno. En las imágenes también se observa cuando un menor cae al intentar caminar contra una corriente. Las fuertes lluvias ya han dejado a tres niños fallecidos en las últimas 24 horas, dos de estos de 7 y 9 años en el barrio 3519, camino a palo de pan jurisdicción de la ciudad de Edirian Bacarazo, y otro menor de dos años, quien cayó accidentalmente a un pozo de unos 7 metros de profundidad, en el barrio 4 de Mayo, en Guaspán, Caribe Norte del país. Estas lluvias podrían continuar debido a un sistema de baja presión y la combinación de la onda tropical número 25. En las zonas del Caribe, región central y Triángulo Luminero, también posibilidades de lluvias con tormentas eléctricas, incluyendo para las zonas de San Carlos, Puerto Morrito, en las zonas de Huaco, Chontale, en las zonas de Estelí, Ginoteca, Matagalpa, Madrid, Nueva Segovia, como también León, Chinandega, Managua, Masaya, Granada y Rivas, con posibilidades de lluvias con tormentas eléctricas en horas de la tarde como también para en horas de la noche. Mientras tanto, para el día miércoles se acerca la onda tropical acompañada de un sistema de baja presión al territorio nacional. En la parte del Caribe, al mismo tiempo, tenemos otra onda tropical que está acompañada de un sistema de baja presión que tiene las posibilidades de un desarrollo exiclónico para en los próximos cinco días. Para el jueves se prevé el ingreso de una nueva onda tropical a nuestro territorio nacional. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.